En el desierto de los leones existe un convento, apartado de la civilización y rodeado de una inmensa tranquilidad. Este lugar guarda entre sus paredes una gran historia que ha desembocado en varias leyendas, aunque cueste mucho creer que existe un lugar en la Ciudad de México donde no hay ruidos, ni autos, tampoco contaminación ni el estrés de las miles de personas que diariamente recorren sus calles. Sin embargo, este sitio cumple con todas las características. El desierto de los leones, decretado como parque nacional en 1917, es prácticamente un paraíso natural. Su historia comienza hace más de 400 años, cuando fue elegido por los monjes de la Orden de las Carmelitas para edificar ahí su convento, gracias a que estaba ampliamente alejado de las grandes poblaciones. Así, edificaron una enorme construcción donde los monjes vivían con reglas bastante estrictas y entregados totalmente a sus deberes espirituales, pues sólo podían salir dos veces al año de ese convento y tenían que guardar un extremo voto de silencio. Incluso existió una pequeña construcción que es llamada la Capilla de los Secretos, en la que los habitantes de aquel convento se comunicaban a través de los pequeños orificios que hay en las paredes, esto para hablar únicamente de motivos religiosos. A pesar de que los años han transcurrido y así como el hecho que durante una época estuvo abandonado y fue guarida de gente que participó en la independencia y en la Revolución de México, varias partes de aquel recinto permanecen intactas y causa una gran curiosidad a los visitantes que se internan entre sus frías paredes, en especial las paredes del sótano. Debajo de la construcción existe una serie de túneles que sostienen aquel viejo inmueble y forman parte del acueducto de ese lugar. Esto da pie a que sea uno de los lugares más tenebrosos del convento, pues además del intenso frío, la humedad que predomina ahí, todo está en total obscuridad, haciendo necesario el uso de una vela o una lámpara para recorrerlos. Por si su aspecto no fuera suficientemente tenebroso para imaginarse cosas espeluznantes, existen muchas leyendas acerca de que en este pedacito del lugar, al visitarlo, es común escuchar entre los visitantes una historia donde se afirman que las reglas del sitio eran tan extremas, que aquel monje que no las cumpliera, era llevado y encerrado en aquellos túneles como castigo, en total obscuridad y sobre todo en soledad. El suplicio se mantenía por varios días y varias noches, hasta que el monje en cuestión comenzaba a alucinar, debido a aquellas condiciones extremas en las que él se encontraba, pues además de la escasa luz, el frío llega a ser bastante crudo. Tras ser liberado, no volvía a ser el mismo, hasta que algún tiempo después, y cuando el rezago de dicho encierro se disipaba poco a poco, volvían a recobrar esa tranquilidad. Algunos otros comentan que los túneles sirvieron no sólo para sostener el convento, sino para esconder cadáveres, prisioneros de guerra. Los monjes estuvieron cerca de 200 años en aquel lugar, y hay quienes aseguran que aún permanecen ahí, pues se comenta que en el área del comedor y dormitorios se escuchan ruidos y el movimiento de varios muebles durante la noche. Por otra parte, se dice que quienes cuidan los alrededores de aquel parque aseguran escuchar no solamente lamentos, sino también rezos constantes que provienen del túnel y las estrechas celdas donde dormían estos monjes. En varias ocasiones, las autoridades que resguardan aquel lugar, han desmentido dichas versiones. Sin embargo, a los visitantes no les convence la idea que un lugar así, donde han pasado tantas cosas, esté exento de episodios obscuros. Sin duda alguna, es un lugar bastante enigmático. Pero no solamente lo digo yo, les dejaré a continuación un relato de la mano peluda que habla sobre este lugar, el desierto de los leones. Mira, te voy a contar. Hace tres años aproximadamente, tuvimos un pequeño problema. Yo me fui junto con un grupo de estudiantes, porque estoy estudiando. Nos llevaron al desierto de los leones, que precisamente está en México. Sí. Nos quedamos en la noche, todo estaba muy bien. De hecho, sacamos un permiso especial, porque yo sé que para turistas, pues, es todo el día, ¿no? Entonces, este, junto, yo junto con dos personas más, estábamos sacando fotografías, que todavía tengo, de luciérnaga. Luciérnaga, estamos ahí. Y eso era como, más o menos, como por ahí de las dos de la mañana, más o menos. Entonces, nos empezamos a adentrar, nos dijeron, el guía que estaba ahí nos dijo que había ciertos caminos que no podíamos tocar, porque nos podíamos perder. Ajá. Estábamos caminando, todo bien. De repente, empezamos a escuchar dos, como dos o tres voces de chillonas. Sí. Como de personas discutiendo con majaderías, y como en otro tipo de lenguaje, que la verdad, a la fecha, no, ni siquiera lo he, lo he escuchado, la verdad. Empezamos a escuchar, nos estábamos buscando, nosotros así, shh, no hagan ruido, a ver, vamos a acercarnos, alguien aquí de seguro son, no sé, vecinos de aquí, o gente de rancho que está por aquí, está peleando, no veíamos a nadie, nos íbamos acercando cada vez más, pues había mucha maleza, hay mucho bosque ahí, hasta que nos acercamos a un punto donde nos llamó mucho la atención, y empezamos a ver que esas voces, pero eran como tipo, como si voces de personas, pero como muy chillonas, no sé cómo explicarlo, como, ay, no sé, como si fuera como de un cerdo, por así decirlo, como por un cerdo, nos acercamos, y nada más si nada menos, aunque ustedes, no me lo crean, tenemos fotos de eso, eran dos gatos que estaban discutiendo con voz de personas, o sea, está muy loco de creerlo, realmente al principio nosotros nos quedamos, ah, caramba, o sea, esto es una broma, o que no hicimos ruido, está, este, eran, eran los gatos, era, era uno como, pues, como era de noche, era uno negro y el otro como gris, se estaban como hablándose, pero no como una persona así como usted y yo que estamos hablando, sino, se estaban insultando, pero, pero como una voz como, como de, sí, como si fuera de un jabalí, como chillona, como distorsionada, entonces, una de las dos personas con las que iba, empezó, no, 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 esto no está bien, este, esto está mal, vámonos de aquí, le dije, no, espérame, espérame, sácale fotos, quítale el flash, y despacito, si se puede, vamos a grabar, porque esto, esto no está bien, de hecho, en el piso, estaba dibujado un círculo con una estrella como, bueno, ahorita eso ya sí lo he investigado, es como de un chivo, bueno, que representa al mal, ya lo he investigado, estaban dentro de ese círculo, y, y entonces, este, uno de mis compañeros me dijo, ¿sabes qué? ya no aguanto esto, esto está mal, está fuera de, vámonos, vamos a informarle a, a los demás, qué está pasando, porque, pero nosotros nos cuchicheamos en, en querido, pues, y este, esta, 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 estos animales se, se percataron, que nos dimos cuenta, se dieron cuenta, que, que nos, que nos fijamos de su presa, que estábamos ahí en su presencia, entonces, uno de los gatos, brincó, a uno de los árboles, y aunque, de verdad, yo sé que hay mucha gente que va a decir, estás loco, no sé qué, tanto que tengo actas del Ministerio Público de Álvaro Obregón y de Coajimalpa, donde se levantaron actas, esa noche, hace tres años, este, este gato se subió a una de las ramas de, de un árbol grande que estaba ahí, y nos dijo, si no se van de aquí, pero con una voz muy, muy distorsionada, algo que realmente, pues, siempre de la fecha que ocurrió, ahorita, lo cuento para tratar de olvidarlo un poco, nos dijo, si no se van de aquí, yo voy a venir, voy a venir por sus espíritus, voy a venir por sus almas, entonces, uno de mis amigos, si se quedó así como, no, no, empezó a rezar el Padre Nuestro, pero lo rezaba, tratábamos de rezarlo con él, pero aunque no me la crea, todo el mundo se sabe el Padre Nuestro, no, tú te lo sabes, te sabes el Padre Nuestro, nos quedábamos a la mitad, o sea, ni siquiera, era algo que a los tres nos pasó, después ya hablamos, después de lo que pasó, no nos acordábamos bien, que seguía a la mitad del Padre Nuestro, porque estábamos realmente así como muy impactados, este animal se nos acercó, de verdad, fue algo muy raro, muy extraño, y tal cual, o sea, nos dijo, si no se van de aquí, voy a venir por sus espíritus, voy a venir por sus almas, entonces, el otro gato salió del círculo también, se fue, realmente no lo vimos, traíamos una de las cámaras, uno de mis compañeros, quiso tomarle fotos y dijo no, dijo que no, o sea, nos dijo tal cual, el gato nos dijo no, no lo hagas, una persona se nos acercó, de la nada salió, porque realmente no lo habíamos visto, una persona, un aspecto muy extraño, muy delgada, con muy poco pelo, nos dijo, es un señor, yo le he hecho como de unos 40 años, más o menos, muy delgado, nos dijo que hacen aquí, y nosotros señores, está viendo lo que estamos viendo, esto es un animal, nos está hablando, esto es una broma, y nos dijo no, esto no es ninguna broma, de hecho, estamos en medio de un ritual, de Satanás, así nos dijo tal cual, perdón, a lo mejor a muchos se les va a sonar muy, muy feo lo que estoy diciendo, pero nos dijo tal cual la persona, nos dijo, saben qué, estamos en un ritual, y ustedes, este, nos interrumpieron, entonces uno de mis compañeros dice, saben qué, la verdad, no queremos saber nada, no fue nuestra intención, cuando dijo Satanás, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, yo soy creyente de Jesucristo, entonces yo dije, Jesús, ayúdame, o sea, perdóname, me empecé a arrepentir de ahí, de todos mis pecados que hice, de toda mi vida, porque yo sí dije, la verdad, si bien nos va, salimos de aquí, o si no, pues aquí quedamos, la verdad, fue lo primero que se me vino a la mente, yo andaba todo tembloroso, y este señor se dio cuenta que, pues que los tres estábamos todos asustados, nos dijo, si no se largan de aquí, ustedes tres, la van a pagar, así nos dijo el señor este, el gato que estaba sobre el árbol, también dijo, pero, no sé, o sea, una voz así como, uy, sí, sí, así como muy chillona, su voz, que si no nos íbamos, también igual, nos estaban amenazando, entonces el señor dijo, dame la cámara, le dijo a mi compañero, y mi compañero, sí, está bien, yo se le entrego, yo se la doy de verdad, pero no nos haga nada, entonces, mi otro compañero, pues sí, como éramos tres, el otro, pues sí estaba, la verdad, ya estaba chillando, la verdad, y somos gente, o sea, yo en ese entonces tenía 25 años de edad, o sea, ahorita yo tengo 28 años, o sea, ya somos adultos, fue en el 2010, o sea, ya, no somos niños de 18 años, por ejemplo, pues sí nos impactó, y este, y mi compañero, pues no, uno, el que estaba chillando, dijo, ¿sabes qué? Entregale la cámara, vámonos ya, entonces mi compañero le entrega la cámara, o sea, la da al señor, y luego dice el señor, voy a hacer como si no nos hubiéramos visto, como si no nos hubieran interrumpido, porque aquí hay gente que está involucrada, ¿está bien? Nosotros sí, nosotros tres sí, está bien, discúlpenos, no hay problema, están muy jóvenes, si les interesa un día, pues nos empezó a decir que si nos interesaba la iglesia de Satanás, además, podíamos buscarlos, que ellos estaban en todo el mundo, etc., nos empezó a dar como, ahí como un guión, de que había más secta en todo el mundo, y bla, 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 y que Jesús no existía, y nos empezó a decir nosotros, sí, sí, está bien, señor, discúlpenos, bueno, pues ya pueden irse, entonces nosotros, gracias, gracias de verdad, no, bien amable el señor, no, no se preocupen, la cámara me la quedo, porque seguro tomaron fotos, la verdad sí, bueno, pues ya váyanse, entonces, regresense a donde quieran, y no diga nada, no vayan a decirme, nosotros no, señor, de verdad, se lo juramos que no, nos dimos media vuelta, señor, no me la va a creer lo que le voy a decir, cuando nos dimos vuelta, íbamos a correr, vemos a, como, como un, 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 un marrano, no sé cómo explicarlo, un marrano, pero sin piernas, como flotando, o sea, es algo que a la fecha los tres lo contamos, y a mucha gente, y nos dicen, ¿cómo? o sea, sí, es como, como si, como si un cerdo de una granja, o de un rancho, lo que sea, lo hubieran cortado la mitad, y estaba como, estaba levitando, o sea, no, no, no tenía, no tenía sus patas, tenía un collar, tenía un collar con una, con una estrella, pues, volteada, la verdad, y nos dijo, ustedes están aquí, y por algo están aquí, entonces, empezó a decir, empezó a hablar como en un idioma muy raro, y nosotros, ay, Dios mío, no, 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 ya en qué nos metimos, empezamos, de hecho, pues, la verdad, sí, uno de mis compañeros se arrodilló, y empezó a decir, por favor, yo, yo no sé si tú seas un demonio, no sé si seas el mismo diablo, pero pues, perdónanos, realmente no quisimos interrumpirte, y, y, este, y disculpa, nos déjanos ir, entonces, el cerdo, o esta cosa, empezaba a hablar muy raro, empezaron a, después de ese señor que nos, que nos paró, el que nos quitó la cámara, había más gente, pero no se le veía su cara, porque tenían como una, como si fuera una gabardina oscura, y estaban ahí, entonces, yo dije, no, esto ya, saqué mi celular, en ese momento, no tenía señal mi celular, de hecho, esta, un señor que estaba ahí, otro señor, no el que nos quitó la cámara, otro señor, que no se le veía el rostro, nos dijo, todo lo que ustedes usen va a ser inútil, no, no, no lo van a poder usar, ahorita, en este momento, entonces, este, uno de mis compañeros dice, ¿saben qué? Yo, yo, de verdad, no voy a decir nada, y nosotros ya cállate, porque él estaba hablando, no vamos a decir nada, de hecho, si, si ustedes quieren, podemos quedarnos con ustedes, en el ritual, y nosotros ya cállate, no, 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 yo no me quería quedar, ni la otra persona tampoco, pero mi compañero lo decía para, como hacernos amigos de estas personas, entonces, ya para no hacerle el cuento tan largo, uno de los gatos, que estaba ahí en el círculo, se nos acercó, y ahí estaba, pues este cerdo, no sé, a la mitad de su cuerpo, estaba ahí junto con el gato, y algo le estaba diciendo, que realmente no le entendimos, ¿qué? Entonces dice, dice el gato, ustedes tienen mucha suerte de estar aquí, están viendo cosas que realmente nunca van a poder ver, nosotros no somos animales, somos personas, entonces, caramba, o sea, no, no, es algo que, no, o sea, no, no, en un juicio de cualquier persona, no lo aceptas, no, no, o sea, no, no, vamos, yo ahorita les voy a decir, y junto con las otras personas, no podemos ver a ningún gato físico, así un gato de casa, o algo, porque no, 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 no lo, no recuerda, o sea, no, 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 no podemos agarrar. Inmediatamente regresan a la escena del circo de los leones. Exactamente, de hecho, ni siquiera podemos ver, bueno, yo al menos en mi particularidad, no puedo ver ningún puerco, nada, no, no puedo, no como carne de puerco, nada, porque recuerdo toda esta parte, y de repente, en un cerrar de ojos, ya no estaban esas personas. Desaparecieron. Sí, te acuerdo, enfrente de nosotros, la cámara, que nosotros le entregamos, estaba tirada en el piso también, sacamos unas fotos del círculo, y nos echamos, pero a correr, pero, pero rapidísimo, fuimos por unos maestros que estaban ahí, nosotros, ¿saben qué? Despíértense, por favor, porque ya era muy noche, si yo le estoy hablando, que empezamos como a las dos de la mañana tomando fotos de luciérnaga, ya eran como a las cuatro, el cacho, de la mañana, fuimos, nos despertamos, se despertaron, nos echaron a correr con nosotros, a ver, vamos, no había círculo, señor, no había nada, no había nada, checaron las fotos, nos dijeron, ah, caramba, o sea, tenemos las fotos, o sea, yo las fotos, yo las tengo, de hecho, yo quería contactar a Juan Ramón Sáenz, el señor que estaba antes de usted, pero realmente, por otro tipo de cuestiones, no pude, no pude ya llegar al señor, porque yo le quería mostrar este material a él, y este, después nos dijo, ¿saben qué? Este, uno de los maestros, quieren tranquilizarse, porque estábamos mal, este, uno de mis compañeros tenía rasguños en la espalda, nosotros traíamos en los brazos, solamente uno traía un rasguño, rasguños, pero grandes, y eso porque empezamos a ver que su playera y la chamarra que traía, o sea, traía sangre, traía sangre en la espalda, rasguños, como si fuera de, pues sí, precisamente como de un gato, entonces realmente fuimos, este, a una delegación, creo que fue a Cuajimal, Pacimal, no recuerdo, y a una de Álvaro Obregón, que está cerca de ahí, porque ahí, pues, es una carretera, este, nos hicieron muchas preguntas, este, que nos dijeron que si nos estábamos drogando, bla, 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 pero la verdad, con todo respeto, pero las autoridades no, pues no hicieron nada, o sea, nos ignoraron, como que se rieron, que pensaron que, pues, éramos muchachos que estábamos tomando, aun cuando nos tomaron el aliento, o sea, no, nos hicieron pruebas para, con un solo pie, para ver si andábamos borrachos, habíamos tomado algo alucinógeno, como droga, y eso, obviamente encontraron, este, que no, no eran nada, o sea, les enseñamos las fotos, nada, llegamos a, ahí mismo, nos, después nos regresamos por nuestras cosas, y casi al salir, nos encontramos, ahí hay un convento dentro del desierto de los leones, un convento muy viejo, que se ha, que se ha, creo que es el convento de las Carmelitas, creo que se llama, este, nos acercamos, ya por último, y ahí estaba uno de los gatos, o sea, uno de los gatos que nos atacó, nosotros empezamos a invitar, ahí está, ahí está, volteamos, este, uno de los maestros acercó al gato, el gato estaba quieto tal cual, dice el maestro, es este, dice, este, nosotros le dijimos sí, entonces lo que hace mi maestro lo pateó al gato, lo pateó, se echó a correr, se agarró por un, se quejó del gato, se agarró por una rama de un árbol, se trepó y se fue, o sea, igual estábamos ya todos mal, entonces, este, todas conservamos los, los tres, este, las actas y vamos hacia las marcas, le sacamos fotos a la espalda, fue algo muy extraño que realmente, pues mucha gente dice, ah, no manches, estás loco, no, en serio, de verdad, les enseñamos las fotos, y nos entrevistaron a cada uno por separado, y al final nos dijo un señor que estaba allá de la policía, ¿saben qué? Este, miren, si es algo malo, vamos a pensar si es algo malo, es que pues cállenselo, pues, los van a creer locos, van a hacer el ridículo, ¿cómo para qué? Nosotros aquí no actuamos, podemos checar, podemos mandar gente, pero, pero pues no, entonces nosotros llegamos a la conclusión, de que ellos en cierta forma, probablemente, sabían que hay gente, hay gente que hace prácticas ahí, y los cubren, o sea, nos dimos cuenta, porque un señor también de ahí dijo, ah, ya ha pasado, no se preocupen, ya ha pasado, chavos, no se sostienen, es normal, ya nos han dicho, que han visto gente, y nosotros, no, pero es que el señor haga algo, mire, no se preocupe, nosotros no nos metemos en eso, así tal cual, ese es mi relato. Gracias.